y el pendorcho está bien para abajo y hay que ir a buscar la soga o no? ahora la trae Mati ah ahí te está buscando ahí te tiene un bajo listo ¿lo viste? si, lo veo bueno vamos yo lo voy a soltar, soltaste vos eh, si, si, lo suelto de acá ¿listo? si, vamos ¿qué onda Mati? gracias Roque tres, dos, uno ahí está bien sí, los, uno ¿qué onda? sí, los, uno ¿qué onda? sí, los, uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!